Hola, como están, esto es Impacto Natural. Mira lo que ha pasado en Ecuador. El martes 20 de febrero del 2024, la provincia de Bolívar, fue azotado por extremas lluvias, lo que generó el aumento del caudal de los ríos, provocando inundaciones y destrozos en Echandía y Caluma. Las fuertes precipitaciones de las últimas horas en Caluma, han provocado el aumento de caudal en los ríos Charquillacú y San Vicente de Pacaná, siendo inminente un posible desbordamiento, provocando alarma en la población. 9 viviendas afectadas por ingreso de agua y lodo, un centro turístico destruido y 50 metros de carretera dañada, todo como consecuencia del fuerte aguacero registrado desde la tarde y noche de este martes. Por otra parte, las intensas lluvias caídas en las últimas horas en el cantón Echandía, han provocado el desbordamiento de los ríos y el arrastre de varias casas por la fuerza de la naturaleza, dejando a varias familias sin viviendas. Guayas, Los Ríos, Manaví, Esmeraldas, Santa Helena y El Oro son las provincias más afectadas por las intensas lluvias asociadas con el fenómeno del Niño, en Ecuador según, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Suscríbete al canal para más noticias, muchas gracias.